Música Bienvenidos soñadores A Querétaro Patrimonio de la humanidad Ciudad de importancia para la historia de México Música ¿Dónde estamos Marian? En Saltillo En el pleno centro de Saltillo Allá está el bosque urbano De Saltito Mexicano En ese bosque estamos nosotros ahora Por un punto de vida Miren toda la montaña allá Música Saliendo de Saltillo Nos vamos Marian Otra ciudad más Otra ciudad más que pasamos Y se va Coahuila Se va al estado de Coahuila Y vamos rumbo a San Luis de Potosí Muchas montañas de estos lugares Mucha, mucha, mucha Allá se ven Música Carretera Libres y sin dirección El Coco siempre nos lleva Sin rumbo a la diversión Hay una cosa que llevo Guardada en mi corazón Y en este viaje te cuento mil historias para vos Y recorriendo toda Latinoamérica Y recorriendo toda Latinoamérica El Fabio, Mariana y los chicos Vamos soñando América Estamos camino a San Luis de Potosí Salimos de Saltillo hoy a la mañana tempranito Van a ser unos 450 kilómetros aproximadamente Los camiones van a andar muy rápido acá No sé si vieron en el video anterior Que partiene uno de frente Yo para que tengas una idea acá Voy a 80 kilómetros 85 por hora Esos camiones van arriba de los 100 Es increíble Miren 85 kilómetros por hora Deben estar arriba de los 100 Bueno Así que es autopista Acá es tranquilo Un paisaje ya más desértico Allá en la zona de Coahuila La más montaña Y bueno Seguimos Después mostramos Cuando lleguemos al parador de Potosí ¿Qué pasó Fabri ahí? Y con el tiempo Se ha podrido el plástico del Del respiradero Así que bueno Se está pudriendo Se está rompiendo Y está ingresando agua Así que bueno A sellarlo Y después Vamos a tener que comprar Fibra de vidrio Y hacerlo entero De fibra de vidrio ¿Y qué le pusiste? Ahora le pusimos Un poco de membrana Autoadhesiva Que trajimos de Argentina Y silicona Por las dudas Encima se acerca El huracán Grey Que está cerquita Así que va a haber mucha lluvia Así que hay que prepararse Espero que aguante Ojalá Si no Una mojadita Buen día chicos Buen día Buen día ¿Cómo van? Bien ¿De dónde salimos? De San Luis de Potosí De un parador Que estuvimos anoche Ahora salimos en viaje Sí Para Querétaro Para Querétaro ¿El paisaje qué tal es? Bueno Sí Para la gente que está lloviendo ¿A ustedes les gusta mirar Por la ventana? Sí ¿Quién te acompaña ahí Valentino? El mono Jorge Miren el huracán Grey Ya tocó Veracruz Todo esto que vemos acá Todas estas nubes Son del huracán Miren lo que son las montañas Lo que es Este paisaje hermoso Está lloviendo Esta es la autopista ¿No? Esta es una autopista libre Que va de San Luis de Potosí A Querétaro El huracán Grey Entró con Veracruz Bueno Todo lo que se ve Como en el anillo exterior Del huracán ¿No? Siempre a esta fecha Empiezan a venir huracanes Acá a México Nosotros nos tocó En el Caribe Me acuerdo ¿Te acordás María? Nos corrió de Tulum Ahí nos tocó El huracán Delta Que ese sí Fue categoría 3 Y entró sobre Puerto Morelos ¿No? Pero nosotros ya estábamos En Majahual Bueno Hoy nos toca el Grey Pero ya lejos Vamos camino A Querétaro Como dijimos Pero a compartir Porque nos espera Una familia argentina Que tiene una fonda En Querétaro Se llama Cruz del Sur Así que ¿Qué dijo? ¿Con qué nos va a esperar? Nos va a esperar Con empanadas ¡Empanadas argentinas! ¿Los chicos? ¿Contentos? ¿Cómo están gurises? ¿Bien? Y nosotros en realidad Íbamos a hacer torreón Íbamos para Guadalajara O sea Íbamos a bajar en diagonal Por México del Norte Pero bueno Vamos a venir a visitar Esta familia argentina Que tiene la fonda Queremos conocernos Y queremos probar sus empanadas Y queremos probar sus empanadas Sí Marta y Sebastián Somos fans de la empanada Sí Marta y Sebastián De Córdoba son Así que El que está en Querétaro Tiene que ir a comer ahí A la fonda argentina Miren lo que es el tiempo Esto es Grey's ¿De dónde vienes? ¿De Argentina? Hola ¿Cómo es tu nombre? Ernesto Fernández Ernesto Miren Ernesto Nos pararon de 270 pesos Para el combustible ¿Ven cómo Apoya a la gente del viaje? Ernesto Váyanse con mucho cuidado Sí, sí, sí Porque el huracán Viene de allá para acá Y viene muy fuerte ¿Ah, sí? Viene muy fuerte ¿De acuerdo? Les recomiendo Que se pueden llegar No sé ¿Conocen San Miguel Allende? No Vamos para Querétaro Pues nos están esperando allá Vayan a Querétaro Estaciones un rato Porque viene el agua Muy fuerte Sí, sí, sí Les recomiendo Que Dios los bendiga Gracias Muchas gracias Hasta luego Feliz viaje Dejamos Guanajuato Entramos a Querétaro Claro Entramos a Querétaro Chau Guanajuato Otro estado más que pasamos Chau Bienvenidos a Querétaro Querétaro En este galo ¡Gracias! Gracias, gracias, gracias amigo ¿A dónde llegamos, chicos? A Querétaro Y acá hemos llegado A la Fonda Argentina Encontramos Encontramos argentinos Estamos súper contentos Un perné branca Un perné branca Sí, a veces No puede estar lleno Es un pecado Bueno, estamos con Marta Acá Un gusto, Marta Vienen las delicias Que venden Vienen estos Alfajortototes Así que si vienen a Querétaro El mejor lo da para comer Es de la Cruz del Sur Fonda Argentina Excelente ¿Qué vamos a comer? ¿Qué vamos a comer? ¿Qué vamos a comer? Una costillita ¡Guau! A ver Muestra esa costillita Mirá lo que es Un... Espectacular Espectacular No, es impresionante Sí, la verdad que para el viajero Eso es... Un ratito comemos Hasta un bocho A verá Tenemos un bocho Con patente Argentina-Mexicana ¿Nos vamos a hacer un choripán ahora? Vamos a hacer choripán Dale Bueno Y te agarró el huracán Grace La tormenta tropical Esto es Querétaro Estamos a dos cuadras del centro Allá está estacionado Coco Vamos a dormir medio así Me parece Fabio Un poquito inclinado Inclinado pero... No hace nada Esta calle me encanta Los chicos las domines Esas piedritas Bueno y nos vamos a hacer unos fideitos Marian Unos fideitos con carne Algo va a salir Los chicos quedaron jugando Con los dos nines que tienen Marta y Seba De la fonda argentina Vamos a entrar al Coco Esta es la vida de viajero ¿Ven? La vida que tanto extrañábamos Así que vamos a cocinar algo Vamos a cocinar unos fideitos con carne Bueno porque los chicos del restaurante Se llenó Así que bueno no queremos tampoco molestar Y vamos a hacernos unos fideitos Y esta noche vamos a comer con ellos Dice Marta Hoy está tranquilo De golpe Llegamos y se llenó Así que para como había hecho Un costillal enorme Hermoso Riquísimo Así que esta noche lo comemos Y lo deleitamos A compartir con los chicos Ah no Esto hay que filmarlo Hay que filmarlo Vamos a prender la luz Para filmarlo Porque acabamos de hacer Un montón de kilómetros Súper cansados Y Mariana que se puso Y le digo Hay pan no Ya me pongo a hacer Me dice ¿Eh? Y claro porque no hay pan Hay que hacerlo Así que bueno Vamos a hacer pan casero Y de paso probar la olla Este Que genia Que genia mi mujer ¿Cierto? ¿Qué opinan ustedes? Yo sé que dirán Esta familia Es pura comida Recién saqué el pan Mirá Con césaro Mirá lo que es el pan Mariana y como no recibió Esta gente Miren por Dios esto Es una locura Vinito Una costillita de cerdo Con una salsita Seba ¿Cómo se llama esta salsita? Eh Yo Mi señor Che ¿Y a dónde vamos Mariana? Nos vino a buscar Marta Sebastián Del restaurante De la Fonda Argentina Para ir a conocer Una parte de la ciudad Que es media alejada El sonido de la correa No está en copyright Así que no hay problema Seba No te lo van a bajar Bueno Vamos Un paseo Con la familia Cruz del Sur Argentinos en Querétaro Acueducto Con sus 74 arcos de cantera Es icono de la ciudad de Querétaro Fue construido por el marqués De la Villa del Villar Del Águila Para combatir la escasez Y contaminación del agua Seba ¿Dónde llegamos? Familia Cruz del Sur Estamos en la cervecería Hércules Y este predio Aquí había una fábrica de textiles Y se ha convertido en un lugar Donde hay una cervecería artesanal Donde hay diferentes casas de decoración Laboratorio de fotografía analógica Tienen chance de buscarlo El carretero se llama Es de una amiga nuestra Llegamos al lugar donde nacen vino aparentemente No hay nadie Pero ahí se ve el mosto Y las máquinas Para hacer el vino Marían Decime si no estamos Como en una película De Frankenstein ¿No? Qué increíble esto ¿No Marta? ¿Qué decimos? Mirá Unas máquinas De la antigua fábrica textil Realmente Esta fábrica que han hecho un cambio terrible La verdad que ha quedado muy bonita Eso me hace acordar En la década del 90 90 y algo Que salíamos con mi familia Y los tablones largos Lleno de gente En las fiestas O festivales Que se hacían allá En Entre Ríos Mirá lo que hay ahí Está el barril Del Chavo del Ocho El Chavo del Ocho El Chavo del Ocho El Chavo del Ocho En este pequeño paseo Recorrimos lugares impresionantes Lugares muy vistosos Y hasta un puente Donde cruza un ferrocarril por arriba Bueno y paramos acá con la familia Porque vamos a ir a probar Las nieves de Querétaro Las nieves más ricas de Querétaro Son este puestito que está acá Que tiene una tradición familiar De hace muchísimos años Y dicen Que son las más ricas de Querétaro Ahí están los amores Muy rico Con chispa del chocolate Y rico Rico Malian Espectacular Bueno Estamos en nuestro Motorhome Con los chicos De Peuma 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 Por fin los conocemos Porque queríamos conocerlos Y bueno Diana, Tamel Y yo fui viajan en una combi Y el perrito ¿Cómo se llama? Chocolate Chocolate Bueno chicos Gracias por venir Por saludarnos Y bueno Nos vemos Si no nos vemos en la Huasteca Nos vemos en el mar Otra mañana en Querétaro Y nos vamos a recorrer un poco Esta hermosa ciudad Y se la vamos a mostrar Vamos con el mate Con el mate Porque no desayunamos todavía Bueno Nos llamó mucho la atención Mariana Que Hay un cartel allá Que dice Pedos de monja Así que vamos a ver Que son los pedos de monja A 50 metros 50 metros Para allá Así que vamos para allá Y en busca De qué vamos Mariana En los pedos de monja En busca de pedos de monja Sin pena Tenemos degustación Bueno Y ella nos va a mostrar Lo que son los famosos Pedos de monja Que vimos un cartel Y no lo podíamos creer Pedo de monja Es chocolate con leche Platulencia celestial Chocolate Sonamara Platulencias Pechos de monja Galletas de naranja Y ombligos de obispo Galletas de carne Mariana ¿Te animás a probar Un pedo de monja? No sé Me voy más Por la flatulencia ¿Una flatulencia? ¿Te vas a comer Una flatulencia? ¿Vos querés un pedo? Sí Bueno Bueno Estamos en una De las plazas principales Acá de De Querétaro Bueno Querétaro Era una ciudad De gran importancia Para los españoles Porque era el lugar Neurálgico De donde llegaban Todas las minas De acá Del norte De México Y con la conexión Con México Que está al sur Bueno y acabamos De ver Mariana Cómo le sacaban ¿Viste lo que pasó? Le sacaban la placa De un auto De la patente Porque estaba En un lugar Que Que no se puede estacionar Acá en México No te ponen la multa La infracción En el Parabrisa Como en Argentina Sino directamente Te sacan la placa Como garantía De que vas a pagar La multa Digamos Así que bueno Claro Y que vas a ir A buscar tu placa Y ahí pagás Claro Buscás tu placa Y tenés que pagar Chiles en Nogada que recuerdo, que creo que fue una de las primeras comidas que nos invitaron a comer en México, nos encantó, riquísimo. Este es un lugar que nos hace acordar muchísimo a la Peña de Bernal, ¿no Mariana? Pero bueno, mucho más grande. Todas sus calles tipo adoquinadas, con piedras y un centro hermoso. Así le llaman andador, cuando ahí están todos los artesanos al costado. Así que vamos a andar en un andador que sería una peatonal en Argentina, ¿no? Claro, exacto. Estas se llaman estas vinchitas de ademas que se usan el Día de la Independencia, que ya estamos próximos, que es el 15 de septiembre, el Grito de la Libertad de México. Bueno, estamos con el amigo acá de Querétaro, ¿cómo es tu nombre? Francisco. Francisco, que trabaja en un canal acá de Querétaro, de Radio y TV. Y nos va a contar un poquito de lo que significa esta escultura y lo que significó la conquista de Querétaro. Bueno, básicamente la conquista de Querétaro fue en el Cerro del Sangremal, que está subiendo por esta calle hasta el fondo. Ahí se pelearon los chichimecas, los indios chichimecas contra los españoles. Y fue una pelea fingida. Se suponía que iba a ser una pelea fingida porque los chichimecas en sí no querían ser conquistados nada más rindiéndose por buena fe. Y en el ánimo de la pelea fingida se volvieron una pelea de verdad y los españoles comenzaron a perderla. Y en ese momento ellos invocaron a la Santa Cruz y a Santiago Apóstol y dicen la leyenda que se aparecieron aquí en la ciudad, Santiago Apóstol y una cruz. Y los chichimecas al ver la cruz se rindieron y al ver a Santiago Apóstol. Entonces, desde entonces, sobre todo el barrio de San Francisquito, que es uno de los barrios más tradicionales de la ciudad, la gente de esa zona se viste como conchero, como esta figura, y cada que es la fiesta de la cruz, baile rinde un homenaje a la cruz y a Jesús, que como que lo consideraron a partir de ese momento ya el dios de ellos. Exacto. ¡Guau! ¡Qué historia! Grita de la independencia, se hace un baile, el baile de los concheros, ¿no? No, es en la fiesta de la cruz, no recuerdo la fecha, pero haga de cuenta que en la explanada del templo bailan todos y por las conchas es como que uno de los símbolos porque las hacen sonar y con el movimiento de su baile tienen un ritmo especial que se hace de música a partir de esas conchas que traen. Bueno, muchas gracias, amigo. La verdad que súper agradecido por explicar un poquito de toda esta historia, esta hermosa historia de México. Y llegamos al mirador de Querétaro, Mariana. Gracias por acompañarnos. Esto fue un video más de Soñando América. Suscribirte. Dale like. Y a la campanita. Soñando América. Soñando América. Adelante con el coco recorriendo.